bien, veamos el problema ya un avión toca la pista hacia todo el sistema de frenado que le genera una deselación de tanto veamos y grafiquemos digamos que lo que estoy dibujando ahorita esa línea negra es la pista de aterrizaje del avión el avión está arriba, en el cielo normalmente tiene una velocidad, comienza a descender comienza a descender, llega a la pista de aterrizaje con una velocidad y eso va a hacer en este caso que haga un recorrido hasta esta justo acá se detiene como ahí se detiene su velocidad en este caso final tiene un valor y aquí cuando llega a la pista tiene una velocidad inicial la velocidad final del avión obviamente como ha dejado de estar en movimiento es cero, no tiene velocidad la velocidad inicial no la conoce la desaceleración es decir lo que te demora en frenar es de 20 metros por segundo al cuadro esa es la desaceleración que lo refiero con la letra A la distancia en este caso o el espacio que ha recorrido lo vamos a enseñar en la letra E el espacio que ha recorrido sería de 100 metros a partir de eso necesitamos determinar dos cosas uno la velocidad que toque la pista o sea la velocidad inicial y luego que tiempo necesito para detenerse el tiempo veamos las fórmulas que me dan en este caso o que me ha dado un muchacho esto hay que hacer una corregión acá esa desaceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo no tiene sentido y esto no sé por qué la posteleo acá no sé por qué está haciendo con gráficas pero bueno pero ninguno de estos me va a permitir hallar la velocidad inicial porque por ejemplo en la primera fórmula yo quise hallar la velocidad inicial que es esto ya tengo aceleración listo velocidad final también lo tengo el tiempo no lo tengo entonces no voy a poder hallar o sea este es mi problema tendría dos incógnitas no se puede hallar acá igual la aceleración la tengo la velocidad inicial la tengo total el tiempo tampoco lo tengo entonces tampoco estas dos me faltan allá velocidad inicial y tiempo igual tengo dos incógnitas vamos a aplicar otra fórmula que es esto así y lo usamos acá velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por el espacio light ¿por qué ponemos más menos? porque eso va a depender ya hay dos cosas que pueden pasar uno que aumente la velocidad ahí hablamos usamos positivo o el otro que disminuya la velocidad si disminuya la velocidad digamos el negativo comenzamos velocidad final ¿cuánto sale? cero cuadrado obviamente velocidad inicial no lo tengo voy a calcularlo menos ¿por qué menos? porque la velocidad está disminiendo dos veces la aceleración que va a ser de 20 por el espacio que vale cuánto entonces sería velocidad inicial al cuadrado dos por dos cuatro por cien cuatrocientos perdón la aceleración es dos es veinte ¿no? dos por dos cuatro dos por veinte cuarenta por cien cuatro mil como es negativo pasa con cuatro mil entonces la velocidad inicial sería raíz va a pasar como raíz cuadrada de cuatro mil ya casi hay un problema va a salir en raíces cuatrocientos por diez mira cuatrocientos por raíz de cuadrada de cuatrocientos veinte raíz de diez no tiene veinte raíz de diez esa es la velocidad metros por segundo listo ya lo tenemos ahora voy a calcular qué tiempo necesito para detenerse ¿puedo calcular con esto? sí lo puedo calcular con esto la fórmula que vamos a usar es similar que hay que hecho los tres el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el cual cuadrada ah pero creo que no me conviene usar ese porque tendría que ir al cuadrado y que hoy en el tiempo tendría dos variables cuadráticas pero si les esto me gusta vamos a buscar otra vez no no me gusta entonces vamos a usar otra esta vamos a usar una tal que es por ejemplo que la distancia hay la distancia o el espacio en este caso es igual a la suma de las velocidades entre 2 multiplicado por el t esto es más fácil porque acá solo tengo tiempo ya no tengo tiempo de cuadrada la distancia o el espacio es igual la suma de las velocidades entre 2 reemplazando el espacio ya lo conocemos vale cuánto bien velocidad inicial en este caso me salió 20 es de cuánto más velocidad final que es 0 de 2 todo esto multiplicado por el tiempo el 2 multiplica sería 200 es igual a 20 de 10 terminado de deserrar la ecuación sería 200 entre 20 raíz de 10 por el tiempo simplificando siempre simplificando 0 con 0 mitad 1 mitad 10 entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado vamos a hacer un poquito hay que tener un poquito de cuidado porque me va a quedar así me va a quedar 10 arriba y abajo raíz de 10 eso sería mi tiempo pero ocurre que jamás debemos dejar la raíz abajo factorizamos para factorizar es sencillo lo único que haces es multiplicar por raíz de 10 por raíz de 10 entonces tu tiempo 10 raíz de cuánto raíz de 10 por raíz de 10 raíz de 100 raíz de 100 10 entonces casi 10 raíz de 10 sobre cuánto que pasa con los 10 se van se queda raíz de 10 obviamente segundos así toda la hoja tenemos las dos respuestas por un lado tenemos que la velocidad es 20 raíz de 10 metros por segundo y el tiempo que demora sería raíz de 10 segundos raíz de 10 segundos